Venga, Ultimate asegurado, vamos a darle, vamos a buscar, venga y no voy a ver y si le aprieto RT y no se fue es porque es Cristiano Ronaldo porque ya lo tengo en el club y lo único que no pido es a que me regrese a Alexander Arnold, no veo y venga. La estoy viendo, ya le di a y le voy a dar RT, ojale y no se vaya, si se fue, no es Cristiano, venga, vamos a buscar por los que más me gustaría, no, vamos a buscar Messi primero, Messi, no es Messi, ya la tengo en el club, Neymar, venga Neymar, tampoco es Neymar, Franceses, 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 De Bruyne, no es, Mbappé, tampoco es, cual otro queda, así tocho, ninguno de los franceses, no, a ver, Van Dijk, Cristiano Ronaldo pues ya lo tengo, no, vale, Holandés, 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 Van Dijk, tampoco es, si es, a ver, país, región, Francia, Egipto, hay varios de Francia, no, es en Jeneres, no, no es en Jeneres, Egipto, Salah, no es, no, se me hace que va a ser un portero, se me hace que ya valió un, madre, ahí está en inglés, Sancho, 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 ahí está Sancho, mínimo, 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 ahí, extremo derecho, ese, ese de ahí, está bien chula, no, yo creo que sí es Alexander Arnold, yo creo que sí es Alexander Arnold, yo creo que sí me lo regresaron, a ver, pues ya, dale, ya, chile, no, 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 es Alexander Arnold, bien, ¿cuál otro jefe que era Sommer? yo creo que sí es Sommer, a ver, a ver, a ver, mándamelo, ya, chile, ya me lo busqué, a ver, Luis Alberto, Luis Alberto, último, y dijo que es para mí, ya me deja, deja ver la lengua, a mí ya puede ser lengua, que no se le va a llevar, ahí está, ahí está lengua, ahí está, no es lengua, a ver, mani, Benzema, lo tampoco es, no, sí, ya, ya, chingo, sí, ya, perdí, ya perdí, ya perdí, no, yo no he visto quién, pero ya perdí, porque ya literalmente ya se acabaron las, las, las opciones, porque, o sea, o es Immobile, o es Kimmich, o es Oblak, o es Sommer, o es Carvajal, Kimmich no está mal de Revolución, vaya en el medio campo, a ver, no voy a ver cuáles, vamos a ponerle, nuestros más avanzados, más recientes, no voy a ver, a ver, no, perdí, perdí en esta ocasión, en esta ocasión es perdido, me derrotaron, me escupieron en la cara, mira, hasta lo voy a descartar, ya lo descarté, lo descarté, ni modo, me costó 10 mil monedotas, pero bueno, nada me quita, bueno, ya te voy a descarte la semana pasada, ni modo, ya, después de este paco ya no hay nadie bueno, ya no hay nada bueno, entonces ya, nos vemos en FIFA 21, ya, tomamos, pues segunda oportunidad, como ven, hubo un error en el show, y que abrimos, entonces todavía no ponemos, ya recuperamos a Luis Alberto, ya, secamos las lágrimas, y venga, vamos a la segunda oportunidad, lo mismo, lo abro, lo abro, lo abro, no veo, y voy viendo por lo que más me gusta, ok, venga, estoy con mariscal, ya me parece a nosotros, ya me da igual puesto que, pues ya me regalaron, ok, empezamos, ¿por qué más deseamos? Cristiano, no es Cristiano, seguimos con Neymar, no es Neymar, me asusté, ¿Messi? no es Messi, a ver, venga, Francia, Francia, ¿Ya la abriste? Ya, ya la abrí, ¡Noooo! ¡No! ¡Pero! ¡El peor! ¡El peor! ¿El peor? ¡No! Este, no, no, no. ¿Quién? ¿Alexander? No, pero... Es peor. ¡Qué asco! Sí, Oblak. Se burlan en mi cara. Se burlan en mi cara. No para no te salga nada, Marisa. Ya, verón, pero... Pero ya me dio asco esto. ¿Quién te salió a ti ahora? La agapada en HD. ¿Quién? Oblak. No, inmóvil. ¡Qué vacío! ¡Ya me voy! ¿Yo que venía alguien que élite con tenis? No, ya me voy. Ya, nos vemos ya en otra ocasión. Nos vemos... Para prima y treinta.